Señores, muy buenas tardes. Hoy nosotros no vamos a hablar ni debatir sobre el futuro del toro de la vega. No lo vamos a hacer, aunque lo ocurrido hoy en Tordesillas nos invita a hacer una reflexión. Les cuento, el toro de la vega, el torneo, ha sido declarado nulo. Volante, que así se llamaba el Estado, quizá no debería haber muerto. Esa es la gran injusticia de hoy. El hombre pone unas reglas que no se molesta en cumplir. El toro de la vega tiene un reglamento que está para ser respetado. Cuando se rompe la norma siempre hay alguien que pierde, normalmente el más indefenso. Esta vez ha sido el toro y también quizá quien ha sido ganador virtual del torneo durante tan solo unas horas. Mañana puede ser un muerto en un accidente de tráfico o un obrero al caer del andamio. Pero insisto, nosotros no vamos a hablar de lo ocurrido hoy en Tordesillas. Esto es Vamos a Ver. Bienvenidos. Lo que más me gusta es la gastronomía. Que vengan a este pueblo a comer cocido maragato. Vaya. ¿A que un buen árbol se arrima buena sombra de cobija? Que el buril burile y que el cinza el cinzele. Creo que todos debemos de arrimar el hombro. La ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las gasas y de la rosa. Zapatero a tus zapatos. Y no me refiero precisamente al político. Claro que sí, esta semana continuamos en la maragatería en León con ese mazo dando. Pero tenemos una tarde por delante muy intensa donde vamos a ver muchas cosas y donde como siempre, Miriam García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a tener que tener el oído afinado. Como siempre, ya saben que aquí en nuestro programa en Vamos a Ver siempre tenemos que tener los pies a punto por si sube, sé que bailar o algo así y también por la música que tenemos que escuchar. Y vamos a presentarles a un grupo que acaba de formarse desde reciente formación pero que ya tiene mucha experiencia en los escenarios. Y nos lo acerca nuestro compañero y amigo Jaime Lafuente. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Miriam. El grupo Prometed. Mírenle. Mucho, mucho. Tres S, uno por cada componente del grupo. Enseguida vamos con vosotros. Y muchas más cosas, Álvaro, en este vamos a ver. Claro que sí, porque nosotros continuamos viajando por nuestra comunidad. Estamos buscando un lugar donde vivir. Hoy estaremos atentos. Tomen nota. Yo vengo a verte a pasar contigo un día Y el alma se cae de pena al ver tus casas vacías Ya no hay niños en la escuela y la torre se ha caído Ya no hay ni maestros ni mozas que ya se han ido Déjame, pueblo, que llore Quiero en tus piedras ¡Manganeses de la Alambrera! ¡Un lugar donde vivir! Manganeses, nos venimos hasta la cocina con Jesús. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo a punto, ya preparado. Sí. Comida de la que nos gusta, de la nuestra. De la nuestra, de la de siempre. De merienda, me decía el grupo otras de sí Que no prepare mucho, que nosotros no comemos mucho Ya he visto gente que se ha apuntado a la merienda Si nos van a sobrar o nos van a sobrar invitados Y ahora vamos a continuar Enseguida nos ponemos manos a la obra En la cocina con Jesús Anabria Pero tenemos muchas más cosas que contarles Y vamos a comenzar hoy hablando con temas de salud Que también son muy importantes Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente preocupe a muchos castellanos y leoneses Vamos a hablar de la artritis reumatoide Hoy en nuestro espacio de la rebotica Como siempre, dar la bienvenida a la doctora Carmen de la Fuente Nuestra médica de cabecera Doctora, bienvenida una vez más Muchas gracias, buenas tardes a todos Hoy vemos que bien acompañada Hoy venimos muy bien acompañados Porque queremos hablar de esto de una enfermedad Muy, bueno, no es muy prevalente Pero produce mucho sufrimiento Y la doctora Pilar Serrano Del hospital del río Ortega Reumatóloga Nos va a, bueno, pues a darnos Una muy buena información Para que esta enfermedad La podamos, al menos Los profesionales Atender lo más rápido posible Porque luego lo veremos ¿Verdad Pilar? A veces llegan un poquito tarde Pues de momento lo que vamos a hacer Es recordarles a todos ustedes Que tienen un teléfono de participación En el programa SS 900 846 007 Cualquier duda que tengan Las doctoras están dispuestas A atender sus consultas Nosotros de momento Hemos preparado un vídeo Para intentar adentrarnos En qué es la artritis reumatoide La artritis reumatoide Es una enfermedad crónica Y degenerativa Que se caracteriza Por provocar inflamación De las articulaciones Este síntoma Es el responsable del dolor La hinchazón Y la sensación de rigidez Que las personas que la sufren Pueden sentir por las mañanas Esta enfermedad Afecta principalmente a las mujeres Y suele aparecer En torno a los 40 a 45 años Sin embargo También los niños y los ancianos Pueden padecerla Los médicos desconocen La causa exacta de la patología Se sabe que con este tipo de artritis El sistema inmunitario Ataca los tejidos De su propio cuerpo Algunos factores Que podrían causar la artritis reumatoide Son Los genes Pasan de padres a hijos El medio ambiente Y las hormonas La patología que nos ocupa Puede ser difícil de diagnosticar Porque no existe Una prueba específica Para determinarla La medicación Se utiliza para aliviar el dolor Reducir la hinchazón Y prevenir Que la enfermedad empeore En nuestro tiempo de hoy Abordaremos la enfermedad Para tratar de aportar Algo de luz Acerca de esta dolorosa patología Pues muchas dudas En torno a esta patología Que lo que sí que hay que decir Doctora Serrano Es que es muy dolorosa Es muy dolorosa Y muy incapacitante Para los pacientes Que la padecen Normalmente Doctora de la Fuente Cuando llega un paciente A la consulta Que es lo primero Que ¿Cómo llega? A la atención primaria ¿Qué es lo que le pregunta Al médico? Comentábamos hace un momento Que se acaba de publicar Y hay también estudios en España Que los pacientes Llegan un poquito tarde Es decir Ya vienen padeciendo Rigidez por las mañanas Molestias En los bilaterales ¿No? En las articulaciones En gente joven sobre todo Y en gente de mediana edad Y bueno pues Sobre todo Dicen Esto será el reuma Vamos a dejarlo pasar Me tomo un antiinflamatorio Y a ver qué pasa Y claro No se ponen Son señales Es verdad que son muy inespecíficas Pero que ayudaría mucho Si vinieran antes Sobre todo Sabiendo que es una enfermedad Que es que el propio cuerpo Rechaza al propio cuerpo Genera verdad Pilar Eso nos lo va a contar La doctora Serrano Exactamente ¿Cómo se produce La artritis reumatoide? La causa principal No se conoce Lo que pasa es que Sí que se sabe Que es una enfermedad autoinmune Esto quiere decir Que las células Del sistema inmune Del ser humano En vez de defender Al organismo En el que están Lo atacan No se sabe Porque Se han postulado Una serie de desencadenantes Como pueden ser Sus factores ambientales Como has comentado Factores genéticos El tabaco Alimentación Pero no se sabe Exactamente Cuál es el origen De esta patología ¿Cómo podríamos describir El dolor? Posiblemente No se esté viendo Muchas personas en casa Y al final Siempre que hablamos De dolores De las articulaciones O dolores Incluso Musculares La gente Tiende a confundirse Sí porque Es muy frecuente Englobar dentro Del término reuma Muchas enfermedades Que son totalmente diferentes Entonces la diferencia principal Debería hacerse Entre lo que es artritis Y lo que es artrosis La artritis Es un proceso Que como indica la terminación Cursa con inflamación Dolor Y una rigidez Muy limitante Sobre todo A primeras horas de la mañana O traerás Un reposo prolongado En cambio La artrosis Es un proceso generativo Que produce Limitaciones de la movilidad Pero no se inflaman Las articulaciones No duelen de esa manera Ni se quedan agarrotadas ¿Cómo se produce Ese diagnóstico Doctor De la fuente? Habitualmente Cuando vienen Al médico de familia Lo que tenemos muy claro Les hacemos unos análisis Hacemos también Un estudio familiar Y hay que remitirle Siempre al reumatólogo Es una de las enfermedades Que realmente No se deben de seguir En atención primaria La parte Fundamentalmente Del diagnóstico Nosotros Tenemos indicadores Pero luego son Los reumatólogos Quienes con otro tipo De pruebas Etcétera Pueden ir Hacemos radiografías Hacemos análisis de sangre Y luego Remitimos al reumatólogo ¿Por qué? Pues porque Es una enfermedad Que también No solamente Se dan las articulaciones Puede haber En verdad Otros Afectación de otros órganos Afectación de otros órganos Eso lo vemos Sobre todo En los niños Y por eso Hay reumatología infantil Que dices Bueno Pero la artrosis Se da en bebés En niños Se da La artritis reumatoidea La enfermedad autoinmune Y eso es muy importante Se van Cuanto antes O sea tampoco Con esto queremos generar Que las personas Se pongan Enseguida Por el primer dolor Que uno tiene Nosotros Es la rigidez Que a uno le cueste Y luego Porque tiene repercusión En órganos Como puede ser El corazón Los pulmones Etcétera Que son muy graves Una vez que empecemos A ver esa incapacidad Es el primer síntoma Para alertarnos El primer síntoma Es dolor e inflamación Asociados a la rigidez Que comentaba la doctora Que suele ser De predominio matutino Dura más de una hora El paciente Te cuenta muy bien Que le cuesta Engrasarse por la mañana Reincorporarse Cuando estaba Mucho tiempo sentado O acostado Es una enfermedad Además Que empeora Con el reposo Así como la artrosis El paciente descansa Y mejora La artritis no La artritis La articulación inflamada Duele más Cuando se está en reposo Nosotros vamos a continuar Recordarles a todos ustedes Que tenemos Un teléfono abierto Para que nos puedan llamar Para que nos puedan consultar Teléfono gratuito Es el 900 846 007 Miriam No sé si Te has puesto ya A trabajar Porque creo que Jesús Hoy viene con las pilas cargadas Y el infiernillo caliente Le he tenido que decir Espera, espera, espera Que tenemos que ver todo Pero ya está casi, casi Calentito el aceite Vamos a empezar ahora A darlo forma Claro Sabes que pasa Que necesito que el aceite Este bien caliente Y por eso lo he puesto a calentar Simplemente he puesto aceite de oliva Nada más Nada No nos hemos perdido Entonces ningún paso Pero vamos a explicar Primero los ingredientes Esa materia prima De Castilla y León Que nos encanta Y que ya verán Ya verán Vamos a hacer una caldereta Y el aceite de oliva Y el aceite de oliva Nada más Bueno, con eso suficiente Entonces Jesús Más que de sobra Tenemos Más que de sobra Sí, con esta materia prima Es que, vamos Se hace sin nada Vamos a comenzar entonces Poquito a poco Y ahora vamos a regresar Con nuestro compañero Álvaro Vamos a ver Qué más nos tiene que contar Acerca de la salud Y enseguida volvemos aquí A la cocina Porque además tenemos Mucha más gente Que presentarles en esta sección Muchísimas gracias Miriam Todavía se acerca la hora De merendar Poco a poco Y yo empiezo a tener ya hambre Estamos hablando hoy De un tema muy interesante Estamos hablando De la artritis reumatoide Recordar que tenemos Un teléfono abierto El 908-46007 Estamos acompañados De la doctora Carmen de la Fuente Y de Pilar Serrano Médico reumatóloga Hemos hablado Del diagnóstico De esta enfermedad Pero, ¿cuál es el tratamiento? Una vez que está diagnosticada La enfermedad Doctora Serrano Bueno, contamos con varias líneas De tratamiento Unas son tratamientos sintomáticos Porque es una enfermedad Que produce dolor e inflamación Por lo tanto hay que tratarla Pues con analgésicos Y con antiinflamatorios Pero lo más importante Que comentaba la doctora de la Fuente Es hacer un diagnóstico precoz Para tratar de fondo Esas enfermedades Evitar que el daño articular Sea mayor Que sea deformante Que sea muy incapacitante Y sobre todo Que el paciente Acabe con una incapacidad funcional Severa Por no haberse tratado Precozmente Perdona Perdona que te interrumpa En este sentido Sí que es muy importante La colaboración Entre el reumatólogo Y el médico de familia Para la colocación De las articulaciones Me refiero a los ejercicios Que tienen que hacer en casa Cómo coger los instrumentos Por ejemplo Los cuchillos Los tenedores Etcétera Porque ellos van notando Que las articulaciones Se les van deformando Entonces facilitarles también La rehabilitación ¿Verdad? Es muy importante El apoyo Tanto de rehabilitación Como de cualquier ortesis Que puedan necesitar O apoyo Para realizar ejercicio Porque es bueno Para la articulación Hacer ejercicio Entonces si ellos Pueden utilizar muñequeras Bastones de apoyo Instrumentos para la cocina Como está aplicando Otra fuente Todo eso facilita La vida del paciente Porque son enfermedades Que hay que tener en cuenta Que afectan predominantemente A articulaciones de las manos Entonces al paciente Le producen una incapacidad funcional Muy importante Para su vida normal Vamos a hablar Al otro lado de la línea De teléfono Se encuentra María Jesús Que nos llama Desde la localidad Valle y Soletana De Rueda María Jesús Le voy a pedir brevedad En su consulta Sí Buenas tardes Mire, buenas tardes Quería hacer una consulta A base de lo que acaban De estar hablando Quisiera saber Si es artritis Lo que están diciendo El que se pongan rígidos Los dedos de los pies Y de las manos Que creen De momento Se queda en una rigidez Que no lo puede doblar Muchísimas gracias María Jesús Por habernos llamado Rigidez Rigidez como síntoma único No Debe ir asociada A un dolor Y a una inflamación De la articulación Y eso tiene que objetivarlo Un médico Entonces La recomendación que sería Que acudiera Con ese síntoma A su médico de cabecera Para que él pudiera ver Si esa rigidez Se corresponde Con un proceso degenerativo Como puede ser la artrosis O simplemente Es un debut De una artritis reumatoide Tenemos otra llamada De teléfono Rosa que nos llama Desde Valladolid Rosa lo mismo Le pido brevedad Adelante con su consulta Bueno Es que estaba viendo Ahora la tele Y es que yo tengo problema Que me duele Desde las caderas Y toda la pierna Haciendo un dolor Muy molesto Y cuando me levanto Tardo un ratito En reaccionar Las piernas Me duelen Bastante Quería saber A ver Qué era Bueno Pues sobre todo Nosotros lo que hacemos Es dar información Y por lo tanto Le aconsejamos Que vaya su médico De familia Lo primero ¿Por qué? Pues porque Lo que usted dice Es conveniente Que eso sea evaluado Si es un proceso Degenerativo O es un proceso Que no tiene que ver A veces con los huesos Sino con las propias Envolturas Que tienen los huesos Las bursas Las bursitis O una alteración De algún ligamento Etcétera Como ve Lo mejor Y no es por Es verdad Hay que ir al médico De familia Y no esperar A que a ver si se me pasa Porque es conveniente Cuanto antes hacerlo Sí Porque aquí insistir En que es una enfermedad Que se mascara En unos síntomas Que suelen ser habituales En otras patologías Y luego saber Que a mí me gustaría Preguntarle a la doctora Porque es verdad Que antes Solamente teníamos Una línea De tratamiento Y ahora han salido Varias líneas Muy interesantes Sí Como habíamos comentado antes La primera línea De tratamiento Es tratar el síntoma Que padece el paciente Pero no es la más importante La más importante Es ir al mecanismo De acción De la enfermedad Entonces como son células Del propio sistema autoinmune Se utilizan tratamientos Como inmunosupresores Estos tratamientos Lo que hacen Es que esas células Que se han activado Contra nosotros mismos No puedan liberar Todas esas toxinas Que dañan las articulaciones Y todas las estructuras Que están en su alrededor Doctora Pilar Serrano Muchísimas gracias Por haber estado Hoy en Vamos a ver Gracias a vosotros Por invitarme Y doctora de la Fuente Esta semana Continuamos hablando con usted Muy bien Muy bien Mañana si os quiere Mañana Hablaremos de POC De la enfermedad pulmonar Ostrutiva crónica Tomamos nota Muy bien Importante Muchísimas gracias a las dos Por haber estado aquí Empieza a oler el plató Miriam Que calor Que calor Además de oler Es que aquí hace que vamos Ya estamos con el lechacito Preparándolo ¿Cómo vamos? Pues bien Vamos bien Mira le hemos puesto sal y pimienta Le hemos puesto harina Así un poquito Para que no sea mucha tampoco Y luego El aceite muy muy caliente Lo vamos a freír Para sellarlo Y luego a partir de ahí Empezaremos a guisar Los primeros pasos Antes de guisarlos Como ven estos son Pero es que claro Tú pones la mano de obra Jesús Pero pero Los alimentos Los ponen Esas cofradías Esas asociaciones De Castilla y León Y hoy no podíamos estar solos Les damos ya la bienvenida Venga vamos a ver Que me están diciendo ¿De cuándo entramos? ¿De cuándo entramos? A ver que voy a buscarles yo A ver los de la cofradía De vinos y viandas De Castilla y León Un aplauso para ellos Adelante El plató es vuestro Y además Bueno les presento A Susi A Jos A Juanjo Juanjo Coge sitio Que Juanjo es el presidente Y como es el presidente Es el más chulo Y ha dicho Necesito una silla ¿No? Es que ha venido lesionado Muchas gracias Bueno que estoy lesionado Estoy ahora sin las muletas Vaya venido Pero bueno Le ponemos una silla Y así nos apañamos Bueno y que ¿Dónde está el echazo? Aquí le tenemos A ver Cuéntame Susi Ah que ya lo habéis pedido antes Pero ya Jesús Pues la ha estado cortando Y demás otra pieza Y bueno pues ahí le tenemos Para verle un echazo De tierra de Castilla y León Que buenos alimentos Con la IGP Y demás O sea perfecto Un echazo que será churro ¿no? Churro churro Auténtico Es la propia raza Que se distingue Sobre todo en el aspecto exterior En la lana blanca Y las orejitas Y el morro que le tienen negro Y luego inconfundible Es el rabo Cuando ponemos el cuartito De lechazo ¿Verdad Jesús? Como no salga el rabo largo Le mandamos Es israelita Y le mandamos para casa O sea que esa es la principal diferencia ¿No? Desde luego Y luego la calidad Claro la textura Que tiene el sabor Eso es inconfundible Bueno hijos A ver cuéntame Cuéntame A ver que me meto por aquí En el medio Venga en el medio Cuéntame porque yo no sé Por qué los lechazos nuestros Los de Castilla y León De los cuales estoy muy orgullosa Son tan buenos Tan ricos Y es que han Pues llegado hasta sitios Inesperados Que han cruzado la frontera Y han cruzado mares Oceanos ¿Qué fama tienen? Porque son los mejores Sí Claro Yo te voy a decir ¿Y para criarlos qué? ¿Cómo se crían? Yo es que soy el Contrador de estas cosas A ver cuéntame tú Que eres el presidente Ya pero yo no soy el pastor Pero nosotros les hemos visto criar Comer Tienen que comer bien Seguramente Es donde mejores Hemos visto comiéndoles Y asándoles Y guisándoles Pero desde luego Es una labor que viene del campo Que viene de De esos agricultores Y ganaderos tan esforzados Que tienen las razas auténticas Que las han sabido conservar Y luego la alimentación El pasto de Castilla y León Es impresionante Entonces ahí es ahí donde está La prueba es que luego El lechazo no llega a comer hierba La come la madre Y de ahí lo que realmente Por eso ya se llama lechazo Cordero lechal Que solamente ha tomado leche Toma leche Eso era Aunque no seas pastor Pero como sí que lo sabías Y tú también Ya bueno Yo quería que me lo contaras tú Y os veo muy guapos Os veo aquí Pues eso Pues muy bien informados Con capa Con todo Nos han dicho que iba a hacer Un poquito de frío Y habéis dicho Vamos a ir bien Tapaditos al platón Sí pues esta es la vestimenta El hábito La capa De la cofradía De los vinos y las viandas De Castilla y León Que es diseño nuestro De la cofradía La propia cofradía Y de Inés Que es también nuestra costurera Que es que también Un poco con nosotros Diseñamos Las vestimentas Es una capa Con de color De terciopelo Que abriga Si te lo puedo garantizar En color pardusco El color pardo De las capas pardas Castellanas El reverso Es un raso De color De la tierra De color pajizo Y luego va Con la parlota Que es El gorro El tocado De cabeza Que es el toque Que a mí más me gusta Por cierto Sí con la pluma Que no se nos olvide La medalla también La medalla que también pesa Pues es de bronce Sí, sí que pesa Sí, ¿eh? Entre la capa y la medalla Somos auténticos sufridores Pero bueno Que yo creo que Pertenecer a una cofradía Como estas Ven aquí Chuchi Que te quedas muy atrás Ven aquí conmigo Que pertenecer a una cofradía Como estas Mucho esfuerzo No cuesta, ¿no? Hombre, depende Sí que cuesta esfuerzo Porque además Comer comís muy bien Yo por eso lo digo Es una cofradía En la cual Donde tienes que tener Fundamentalmente Es tiempo Para salirte Esos fines de semana Ir a visitar Otras ciudades Y otras cofradías Y esos congresos Y bueno Claro, pero claro Entre congreso y congreso Y viaje y viaje Venís que seguramente En una semana Ya no comáis Pues pues sí Además luego encima Algunos somos del gremio Y entonces bueno Pues nos cuesta mucho más Pero bueno Eso es muy importante Porque luego además Visitamos sitios y lugares Donde a pie de calle No puedes ir Los congresos O los capítulos Que se hacen en cada ciudad Y cada cofradía Son sitios luego estratégicos Y sitios emblemáticos De cada ciudad Entonces descubres Una ciudad Que a lo mejor ha sido Pero precisamente Te enseñan esos cofrades De esa ciudad Unos rincones Donde realmente No puedes llegar Como ciudadano normal Y con buena gastronomía Y buena gastronomía Y decimiento Sobre todo el producto De Castilla y León Claro como tenemos tantos Por cierto ¿Cuántos productos Tenemos Juanjo En esta cofradía De vinos y viandas De Castilla y León? Pues muchos Mira empezamos por los vinos Y vinos tenemos Bueno en el nueve denominaciones Malas tierras De adquiridas Que bueno Con lo cual tenemos Vinos tintos Blancos Rosados De todas las especies Y en alimentación Pues quitando el mar Lo tenemos todo Las carnes nuestras Empezando por las del lechazo Las aves Los conejos Las terneras Es impresionante Las verduras Las frutas Es que es todo O sea es que Que suerte tenemos Y el pan también Que suerte tenemos Aquí en Castilla y León Chicos Bueno pues la cofradía De vinos y viandas Que nos acompaña hoy Aquí en nuestro sede de cocina Jesús como vamos por cierto Vamos bien Vamos genial Yo que le dejo a Jesús Y luego al final no prendo Mira es que es importante Tenemos una cosa muy importante A ver rápidamente Hemos utilizado El aceite de freír el lechazo Para hacer el sufrito Con las verduras Es importante porque Si no Si lo desechamos Claro es que va rapidísimo Va rapidísimo Pero claro como te va marcando No en la cocina Claro si te va marcando Efectivamente Ahora es revogar las verduras Lo dejamos lentamente Lo dejamos lentamente Y nos vamos con más cosas Vámonos con el mazo de hondo Nos vamos hasta Castillo Mira que sabía yo Que me iba a confundir Castillo de los Polvazares Y enseguida regresamos Y enseguida regresamos con muchos más temas Vamos a verlo Situado a 6 kilómetros de Astorga Por la carretera del Camino de Santiago Nos encontramos con Castillo de los Polvazares Uno de los mejores ejemplos De conservación De arquitectura maragata De la comarca Las casas están construidas En Mampostería Maragata Y todo el pueblo Es conjunto histórico-artístico Entre sus calles La escritora montañesa Concha Espina Ubica el desarrollo De su esfinge maragata Pasemos por ella Si hablemos con sus gentes Y por qué no Probemos su característico Cocido maragato Servido al revés Vamos a ver A todos los que me conozcan Que vengan a este pueblo A comer cocido maragato Esos son los mejorcitos Que he probado en mucho tiempo Pues lo que es patrimonio nacional Lo que más me gusta Es la gastronomía Lo primero eso Bueno, bueno, bueno Lo primero eso Vaya Anda que no Yo no Porque no estoy preparado Ay, al revés Ni pa' nada Además a mi edad Ya que Al revés Chachi piruli Sí, sí Si es igual decirle Las cosas que no Aprovechas mejor La segunda parte Depende también De cada persona Como es y como no es Ahí ya no sé qué decir Lo único que digo Que el que pierde una mujer buena No sabe lo que gana Efectivamente No hay más Madre de Dios Reservaría Me reservaría Así que es igual Es perder el tiempo Soy enamorado Oyes ¿Qué le vas a decir? Lo encuentro todo tan bonito No hay más Porque todavía hay buena gente Por el mundo Algo especial No sé explicarlo Es precioso Olvídame tango Pero es especial Y olvídame tango Así que Es lo que hay Bueno pues después regresamos A la maragatería Con el mazo de ando Pero antes Jaime Que ya tengo yo ganas De presentarles Sin condiciones Atrás de sí Pero las presentaciones Te las voy a dejar a ti Atrás de sí No te has dejado dos S Atrás de sí Atrás de sí Así ¿no? Bueno ahora nos van a explicar Porque eso de poner tres S Ahí en mitad de una frase Que parece una palabra Que parece una cosa rara Porque es Es como si decimos Tras de sí Pero en vez de una S Al principio van dos O sea tres Tras de sí Ahora nos lo van a O sea que hay que alargarlo ¿no? Tras Los tres somos accionistas del grupo Entonces cuando no llevo una S Que la queremos convertir luego en dólares Porque nos vamos a dar A los famosos Pero por eso la S entonces Y entonces por eso las tres S Yo he pensado Yo he pensado que era la S De Eugenio La S de Lorena Y la S de José Luis Pero el único que me sale con S Es José Luis Es él Y ya muy al final Algo falla Algo falla Bueno un grupo de reciente formación amigos Pero ya con muchísima experiencia Sobre los escenarios Tenéis grupos Bueno esta formación tan reciente ¿Cómo ha surgido? ¿El porqué de vosotros tres? Algunos llevamos muchos años El culpable es José Luis Que es alumno de Lorena y mío En la escuela municipal de Tordesillas De su correspondiente instrumento cada uno Lógicamente Entonces él fue el que dijo En clase de acordeón de Lorena Y luego en mi clase Oye esto suena muy bien Esto es una historia Que va a sonar muy bonita Y de hecho Luego lo comprobamos Y es verdad Porque la dulzaina Siempre estamos acostumbrados A huirla siempre con caja Un instrumento popular y tal Y de esta manera Con un instrumento armónico Lo que pasa es que suena Como a música centroeuropea Entonces digamos Le damos un valor Al Dignificamos De hecho al instrumento Que Totalmente distinto Porque era un instrumento cortesano Y es un instrumento con mucha vida Yo sé cuando le decía a Jaime Oye Jaime ¿A qué grupo nos vas a traer hoy? Y él me decía Bueno pues te voy a llevar Un grupo que me decía Yo creo que me dijiste Estras de si Te comiste dos Es tú también como yo Pero bueno Vaya ya me lo has devuelto Ya me lo has devuelto Afortunadamente la dulzaina Que siempre se ha pensado Que era un instrumento Que valía solo Para hacer un pasacalles Acompañando una caja Como decía Eugenio Pues en los últimos años Se le están buscando Una serie de funciones Dentro de la música Que merece mucho la pena No solo en la música popular Sino también en la música clásica Eugenio forma parte De un grupo que se llama Dulzica Que hace música cortesana Música medieval Que es una auténtica preciosidad Es decir Que estamos hablando De un instrumento Que es nuestro Y que tiene unas posibilidades Mucho más allá De lo que la mayoría De la población cree Oye por cierto Que tenemos que ya darles paso Para que actúen aquí Y las escuchemos todos Y también nuestros telespectadores Desde casa Una pregunta Lorena Me surgía hoy así De repente Con tantas teclas En el acordeón ¿Para qué sirven Las teclas pequeñas? ¿Para qué se utilizan? Estas de aquí Sí Las más pequeñas Eso Vamos a coger ese micrófono Que si no no se te escucha A ver Lorena Cuéntanos Son del acompañamiento Del acordeón Aquí tengo bajos y acordes Oye ¿Te apañas bien o no? Me las invento ¿Estás bien? Si es que no hay tantos medios Y además sin medios Casi nunca tocamos la misma Va sonando distinto Bueno pues devolvemos el micrófono Jaime Si te parece Y que se pongan ellos Lo dejamos así puesto Si se cae compañeros Es culpa mía Pero las asumo ¿Vale? Y os dejamos preparados ya Vamos a hacer una tarantela Una tarantela ¿Y se llama el zángano? No No es una tarantela Se llama tarantela Pues pasa la hoja Porque esta no es ¡Vámonos! ¡Vámonos Jaime! ¡Qué bueno toco! ¡A por ello! ¡Vámonos Jaime! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mándanos un correo electrónico a vamosaver arroba rtvcyl.es Muy pronto será tu momento. Bueno, por aquí nos estamos aquí en este Vamos a Ver y cada vez aquí huele mejor, Jesús. Es que lo llevas todo súper adelantado. ¿Has visto qué olor está quedando en todo el estudio? En todo el plató, ya verás, ya verás. Ya teníamos antes gente que se había apuntado, ahora muchísimos más. Vale, bueno, vamos a ver. Yo quiero que vean esto, que es importante. Mira por aquí. Esto es el fondo que necesitamos... Yo voy al olor. El fondo que necesitamos, que hemos puesto todas las verduritas con el aceite y ahora le incorporamos el hechazo, que previamente, ¿qué hemos hecho con él? Y nos va a dar para todos. A ver, cuenta cuántas tajadas, cinco, seis, siete... Sí, sí, sí. Yo como mucho, ¿eh? Si no, mira lo que tenemos ahí. Le cortamos, le hacemos chuletillas... Y no empezamos con este otro, ¡qué grande! Le cortamos chuletillas o pinchos de lechazo. Oye, que yo a este no le veo el rabo. ¿Se lo habéis cortado o qué? Que no, hombre. ¿Este no lo trae, el rabito? Sí, mujer. Es auténtico, pero ya te lo digo yo. Ah, digo, aquí gato por libre no, ¿eh? No, no, para nada. Bueno, estaría bueno. Es lo que nosotros defendemos. Los productos auténticos de Castilla y León. Y por eso llevamos nosotros la bandera por todo el mundo, pues eso, presumiendo de nuestros productos. Oye, ¿y no vais a poner la capa? Venga. Venga, que yo también tengo frío allí. Vamos a ponernos la capa. Antes, contadme cuánta gente pertenece a esta cofradía de vinos y viandas de Castilla y León. ¿Seis muchos? Pues... Porque yo me quiero apuntar, yo lo digo por eso. ¿Te apuntamos? Sí, ¿puedo? ¿Hay que cumplir algún requisito? Nos va a venir muy bien. Comer bien. Solo hay que pagar una cuota, pero vamos. Ah, bueno, a mí me la perdonáis. Es de menos de 6.000 euros. Entonces no hay problema. Nada, no hay ningún problema. Y luego, pues bueno, tener voluntad de... Bueno, te voy a poner la capa también. Las actividades que tiene la cofradía. ¿Hay que saber cocinar? Que es... No, no, necesariamente, sí. Porque yo este año estoy aprendiendo muchísimo con Jesús. A ver, venga, preguntadme, sí, venga. Que se nos va el tiempo, que aquí el tiempo es oro. Los objetivos de la cofradía, que es la defensa de los productos de Castilla y León. Y para defenderlos, que hay que llevarlos y hacer partida de ellos. Te voy a poner por delante, perdón. ¿Qué tal me queda? ¿Me queda bien? Te queda un poco. Estás guapísima. Sí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Si no fuera porque hace tanto calor, aguantaba todo el problema con ello, de verdad. Tiene aire atendiciado por dentro, ¿eh? Pues a ver si lo enchufáis, porque aquí cada vez hace más calor. Y luego dispone algo de tiempo, perdona. Eso. Pues para algo de tiempo, porque en las cofradías hay un calendario, que hay muchas cofradías en toda España y cada fin de semana se hace coincidir con un capítulo. O sea, que no os aburrís. Y luego están los... No tenéis tiempo. Y luego hay cofradías en toda Europa, ¿eh? Y entonces luego están los congresos nacionales y los congresos internacionales, que son dos veces. Divertida la cofradía de vinos y vionas de Castilla y León. Seguimos en este, vamos a ver y lo hacemos con temas de actualidad. Álvaro, cuando quieras. Mi mujer tiene una ascendencia malagata en una cuarta parte de sus ascendientes. Algunos días quedan moros o gatos cuando llegaron aquí. Bueno, yo soy malagato, con suerte. He escuchado algo, quedan como una especie de arrieros, ¿no? Yo soy malagato, con suerte. Soy malagueño, pero vamos, soy malagueño de León. Mis orígenes son leoneses. Para nada. Venimos de Venezuela. ¿Venezuela? Un conjunto muy armonioso. Pero debe ser parecido al nuestro en Venezuela. Eh, pues no sé. Solamente han visto lo que son el aspecto esternote. ¿Estás casado con un español? Y que además se conserva bastante bien. ¿A que en buen árbol se arrima buena sombra de cobija? Pues vamos a ver. Que a buen árbol se arrima, buena sombra de cobija. La gente guarda mucho su intimidad. Hemos arrimado un buen árbol y a buenos árboles y nos ha ido bastante bien. Sí, la verdad es que no sé muy bien cómo va la cosa. Que el buril burile y que el cinze el cinzele. Muy bueno, muy bueno. Cada tiempo tiene su canción. Pero todos juntos. Pero nací en esta tierra, de la arauca, vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas y de las rosas. Creo que todos debemos ya arrimar el hombro. Soy hermano de la espuma, de las garzas y de las rosas. Y del sol. Y del sol. Viva Venezuela. No sé, soy más de música de canciones tristes que de alegres. La mayoría de la gente las tienen preciosas. En gran parte deriva de la actuación que han tenido. Zapatero a tus zapatos. Y no me refiero precisamente al político. ¿Qué dices tú? No sé, no me atrevo a dar una solución. Pero nos parece muy bonito todo esto. Me gusta mucho. Creo que es muchísimo mejor darnos abrazos. Me parece encantador. Lo que quiero para mí, lo quiero para todo el mundo. Me gusta bastante, de verdad. Bueno, es que yo soy bastante apolítico. Muchas cosas interesantes que nos dicen desde la Maragatería, en la provincia de León. Mañana continuaremos en esta comarca leonesa. Estaremos allí a lo largo de toda esta semana. Ahora es tiempo de tertulia. Paso ya a presentar a todas las personas que me acompañan en esta mesa de tertulia o de debate. Lo más importante es compartir, como quien dice, un café de sobremesa a estas horas. Marta Olmedo, secretaria de Asuntos Sociales del Partido Socialista de Castilla y León. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro. También damos la bienvenida. Ya tertuliana habitual en esta segunda semana del Vamos a ver, Arantxa Jaén, abogada de Ausbank. Gracias por estar hoy aquí. A vosotros. Buenas tardes. Pedro Carras, profesor catedrático de Historia de la Universidad de Valladolid. Bienvenido. Muchas gracias. Y también dar la bienvenida a un compañero periodista de esta casa, Manuel Torres, subdirector de informativos de Castilla y León Televisión del área de economía. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti por invitarme. De momento la economía la vamos a dejar apartada o quizá no tanto. No ha sido posiblemente la fotografía de los grandes periódicos porque han pasado ya 11 años. Vamos a recordar unas imágenes, unas imágenes que vienen acompañadas, en este caso, de cifras. Hablamos del 11 de septiembre. Pasaron ya 11 años desde aquel fatídico día en el que dos aviones estrellaban contra las Torres Tomelas en el World Trade Center de Nueva York. Los atentados causaron más de 6.000 heridos, la muerte de casi 3.000 personas y la desaparición de otras 24. También murieron, como no, igualmente los 19 terroristas que apresaron tres aviones. Dos de ellos estrellaron en Nueva York, uno de ellos cerca del Pentágono. Son imágenes de aquel 19 de septiembre, imágenes que toda una generación no ha podido olvidar, mantienen en la retina. Yo no sé, Pedro Carasa, profesor de Historia, yo no sé si de verdad aquel día cambió nuestras vidas o no. Los historiadores pensamos que el 11-S fue uno de los hitos importantes que ha marcado lo que podríamos denominar incluso un cambio de época. Si nos podemos remontar al 68, siguiendo por la caída del muro en el 89, 2001 con la caída de las Torres y la primavera árabe ahora mismo, serían cuatro hitos que marcan el final de la contemporaneidad y el arranque de una etapa nueva. que no sabemos muy bien definir porque sabemos más bien lo que critica de la etapa anterior y estamos construyendo. Y en estos momentos se están produciendo cuestiones importantes. El ataque al capitalismo, el ataque al corazón mismo del mundo de los negocios más llamativo y más poderoso que representó aquel atentado fue, digamos, que fue un arranque de nuevo. Es decir, algo muere y algo nuevo empieza a nacer. Marta, yo no sé, han pasado ya 11 años, son muchos años, ¿qué haces tú aquel día? Pues aquel día me dirigí a trabajar y además lo recuerdo con muchísima claridad porque olvidé el teléfono móvil en casa y seguí en el trabajo las imágenes por televisión y era una sensación de desprotección, de inseguridad, de no saber qué es lo que estaba pasando y además con la inseguridad de no tener la posibilidad de contactar vía teléfono móvil con mi familia. No sé, una sensación que recuerdo con mucha nitidez ante las imágenes que ahora, lo cierto es que recordarlas, bueno, pues mueve las sensaciones que vivimos en aquel momento ante el brutal ataque terrorista que conmocionó al mundo y que marcó históricamente una etapa en la historia del mundo pero también en nuestras vidas, un ataque que generó tantísimo dolor y tantísimo sufrimiento a tanta gente. Por supuesto, el aniversario tiene que servir para volverlo a condenar, para esperar que no vuelva a ocurrir y solidarizarnos con las víctimas, Máxime, en un país donde hemos vivido tan de cerca el terrorismo también. Yo no sé, Arantxa, ¿cómo viviste tú aquel 11 de septiembre? Pues yo también lo recuerdo con mucha nitidez porque además como coincidió que se produjo a una hora en que estaban la mayoría de los informativos a mediodía, yo recuerdo que estaba preparando algún examen de mi penúltimo año de carrera y bueno, sencillamente, como además todo se producía en tiempo real, la comunicación de las noticias con lo que estaba sucediendo, yo creo que la inmensa mayoría no dábamos crédito a lo que estábamos viendo y yo también recuerdo eso, una sensación de miedo de pensar, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar ya? Porque era una forma, nos estaban transmitiendo que era una forma de terrorismo en la que ya, pues eso, los propios terroristas no valoraban en nada su vida, secuestraban unos aviones y bueno, entonces uno ya pensaba, bueno, cualquier cosa es posible, ¿no? fue una sensación muy desagradable no éramos capaces los que hablábamos de imaginar lo que suponía realmente vivir en esa ciudad y estar viviendo un acontecimiento así y por desgracia, ni que decir, tiene que ha cambiado la vida la forma, por ejemplo, de viajar en avión todos los que viajamos en avión pues bueno, sabemos que los controles en los aeropuertos la desconfianza, la suspicacia a la hora de montar un avión y ver a determinadas personas de determinadas nacionalidades la verdad es que sí, me pareció algo impresionante y todavía hoy lo recuerdo y me impresiona mucho Manolo, yo no sé aquel día cómo se vivió en las redacciones en los medios de comunicación yo creo que la casualidad es que ese día estaba de vacaciones de los meses que antes que he podido yo descansar en ese tiempo y estaban las fiestas de Valladolid y estaba en la caseta de Cantabria y a mí me llamaron y me contaron oye, ¿qué ha pasado esto? en las casetas no hay televisiones pusimos la radio en el aparato que había y lo estuvimos escuchando y recuerdo el asombro y sobre todo que dio la casualidad que había una americana que debía de estar haciendo un curso en la universidad y estaba por allí y no la había escuchado y en cuanto lo oyó se quedó de piedra se quedó clavada la barra y se puso a escuchar lo que se veía por la radio en español era lo que había en ese momento el susto y lo que recuerdo es el contraste unas fiestas las fiestas de Valladolid las patronales con el contraste de lo que supone estar pendiente de un atentado de estas características de cómo enterarte casi todo el mundo recuerda las imágenes yo recuerdo más lo que es escucharlo y enterarte a través de la radio que es otra manera diferente de haberlo seguido y es otra tensión en la voz es otra manera pero yo creo que ha cambiado como decía Pedro la historia de la humanidad hay una cuestión que se ha planteado que lo planteaba antes de Sarancha el tema de viajes aeropuertos y demás es decir hay una discusión entre prima antes la seguridad que otros valores el miedo que ha generado este tipo de terrorismo que bueno tiene un icono en el atentado a las torres gemelas pero es un terrorismo que es global que no sabes dónde va a suceder a quién va a suceder y de qué manera va a suceder no es algo muy concreto tú a lo mejor estás en Etiopía en un salafari te toca no sabes lo que puede ser entonces esa conciencia colectiva de un miedo que se ha instalado ahí y que nos plantea muchos debates legales en torno a la seguridad qué puede hacer el Estado y hasta dónde puede llegar hasta dónde no por qué te pueden registrar en un aeropuerto hay una parte que es mi derecho a la intimidad Arancha no sabe como abogada y está ese debate ahí hasta dónde ha cedido el ciudadano por garantizarse una seguridad que tampoco está garantizada pues nosotros hemos querido abrir esta pequeña ventana a la historia para no olvidarnos de las víctimas en el World Trade Center de Nueva York en las Torres Semelas donde recordemos también fallecieron dos paisanos de aquí de Castilla y León el caso es que lo decía una de las personas que nos acompañan en esta tarde lo decía Pedro Carasa que posiblemente aquel día empezó a cambiar nuestra percepción del mundo y también empezamos a ver la lucha que había contra el capitalismo en el mundo por parte de la sociedad no occidental el caso es que a día de hoy nosotros tenemos que seguir hablando de capital de dinero de dinero contante y sonante porque seguimos en crisis ayer el presidente del gobierno español concedía la primera entrevista a una televisión a la televisión pública a la televisión española era la primera vez después de casi nueve meses de gobierno en la que Mariano Rajoy respondía a las preguntas de periodistas vamos a escuchar algo de lo que se pudo escuchar ayer en la televisión pública y después analizamos mi primera prioridad y la primera instrucción que le he dado al ministro de hacienda que está elaborando estos presupuestos es que las personas a las que no se debe perjudicar de ninguna manera es a los pensionistas desde luego a mí no me gustaría y no podría aceptar que nos dijeran cuáles son las políticas concretas en las que hay que reducir en las que no hay que reducir yo creo que España tiene que bajar su déficit público como Francia o como otros muchos países dentro de la Unión Europea es probable que planteemos alguna modificación y pronto en el impuesto de plusvalías y también impuestos verdes es mi intención convocar a principio del próximo mes de octubre a los presidentes de todas las comunidades autónomas para decirles que en este momento todos debemos trabajar juntos hablo hablo con el señor Rubalcada es decir más de lo que algunos piensan no hemos negociado con ETA ni vamos a hacerlo nunca de ninguna manera no hemos aceptado el chantaje de ETA nunca y no lo vamos a hacer las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel pues es un resumen que nos han preparado nuestros compañeros de los servicios informativos Manolo titular de noche intensa noche con muchas preguntas que tuvo que responder el presidente del gobierno no sé si llegó a aclarar hay un mensaje claro que no es nuevo la lucha contra el déficit lo es todo hay que cumplir el déficit cualquier otra pregunta le preguntaron sobre las pensiones que dijo que no las iba a tocar le quisieron preguntar sobre el rescate ni dijo ni sí ni no ni todo lo contrario no sabemos lo que va a suceder aunque los mercados marcan que hay que pedirlo si no se pide los mercados cobraran su factura hay unos condicionantes externos yo me quedaría con eso con el mensaje de que todo el esfuerzo del gobierno este año este año presupuestario es conseguir cumplir ese 6,3 marcado por Europa de déficit que tiene su razón es decir si incumplimos eso ni ayudas del Banco Central Europeo ni que mejore la economía ni nada la confianza en España si no cumple un objetivo tan claro traerá muchos problemas y creo que es el único mensaje que dejó parece que ha hablado de una línea roja que era las pensiones que había hablado con el ministro de Hacienda y había una línea roja que no iba a traspasar en la elaboración de los presupuestos que era conservar las pensiones Marta yo no sé si el partido socialista se fía de las palabras del presidente la verdad es que los hechos nos han ido demostrando a lo largo de estos ocho meses casi nueve de gestión del Partido Popular que las palabras del señor Rajoy son poco creíbles y tienen poco 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 de fiar porque anuncio tras anuncio de compromisos del presidente del gobierno sobre cuestiones que no iba a cometer que no iba a hacer no iba a bajar el IVA inmediatamente lo subió anuncio tras anuncio que ha ido incumpliendo y mucho nos tememos que tras esa frase de que va a tratar de que a los pensionistas va a tratar a los pensionistas de la mejor forma posible además de ser palabras muy huecas que tienen muy poco ser muy vagas y muy poco compromiso mucho nos tememos que detrás de todo eso el siguiente anuncio sea el recorte de las de las pensiones y la verdad es que sería una decisión terrible para este país para el colectivo de jubilados y jubiladas de España porque no sería la única decisión que atentaría contra su situación porque decisiones que viene tomando el gobierno del partido popular que están afectando a la economía de las personas jubiladas y a su nivel adquisitivo la subida del IRPF la subida del IVA el copago farmacéutico es decir que no solo sería la bajada de pensiones sino decisiones que ya está tomando el partido popular y mucho nos tememos que eso pueda repercutir también en las economías familiares porque no podemos olvidar que en este país las pensiones de jubilados y jubiladas están sosteniendo a las economías familiares cubriendo las necesidades básicas de muchas familias con lo cual meterse recortar las pensiones sería una situación generaría una situación muy grave para este país Yo no sé Arantxa si después de escuchar las palabras del presidente ayer uno sale más tranquilo o le surgen nuevas dudas Bueno hay varios temas de los que trató efectivamente como comentábamos ahora el tema el tan traído y llevado tema de las pensiones bueno efectivamente no se puede saber lo que va a hacer él ha dicho que no las va a bajar habrá que confiar digo yo en que esto sea así porque desde luego también una de las cosas que dijo tiene mucha razón y es que las personas jubiladas que solo dependen de una pensión sí que son posiblemente el sector social que menos facilidad tiene para buscar otras vías de ingreso es decir personas mayores lógicamente ya no van a acceder a ningún trabajo entonces bueno digamos que vamos a confiar en lo que él ha dicho pero aquí hay una cosa muy clara lo que también es verdad como bien ha dicho compañero informativos este año hay que sujetar el déficit y reducirlo hasta los límites marcados por Europa y cuando las cuentas no salen no salen yo creo que a todos nos disgusta muchísimo ni que decir tiene pagar masiva ver recortadas un montón de prestaciones pero la realidad es que tenemos que salir de esta situación la buena noticia respecto a la semana pasada que hablábamos incluso otras bueno pues que la prima de riesgo va bajando y que incluso hasta el punto de que el presidente del gobierno se plantea si finalmente pedirá ese rescate o no precisamente porque ahora nos cuesta menos financiarnos a nosotros de forma autónoma Pedro yo hablaré solo digamos que en clave de ciudadano con una posición política previamente tomada y la sensación es un poco de frustración es decir cuando el presidente del gobierno nos sale a la palestra pública tal vez más importante del país en un momento tan crítico y en un momento tan preocupante como el que vivimos para no decir nada para decir obviedades para no responder a ninguna pregunta para eludir la pregunta importante que era la pregunta del rescate con electoralismo inmediato que tiene de posponerlo hasta octubre es decir aquí hay una perdonadme los que estáis más implicados con el mundo de los políticos hay una confirmación de una falta de talla en nuestros políticos un sentido de estado un sentido de responsabilidad debería decir a los ciudadanos en este momento infundir una confianza darles una seguridad decir que va a hacer el estado no podemos poner al déficit del presupuesto por encima de los ciudadanos vamos a ver qué opina qué opina de esto Blas que nos escucha al otro lado del hilo telefónico nos llama desde Ávila Blas muy buenas tardes le pido eso sin brevedad porque tenemos muy poquito tiempo hola soy Blas de Ávila un saludo yo quería saber por qué todo tiene arreglos si venden las cosas los bancos que están en quiebra se venden se puede conseguir dinero y no hace falta pedir préstamos a nadie a ninguna empresa de un banco de Arriban gracias Blas que nos llamaba desde Ávila la verdad es que planteaba una pregunta que se hacen muchos ciudadanos si esto es tan fácil o es en realidad más complicado él hablaba de vender más barato hablaba de casas hablaba de terrenos Manolo y os voy a pedir brevedad a los cuatro porque nos queda ya un poquito tiempo la pregunta que se hacen todos el propio Partido Socialista esta mañana ha dicho que no descarta el rescate el que Mariano Rajoy pide un rescate aunque eso sí habrá que esperar a las elecciones ¿habrá rescate o no habrá rescate? Yo creo que habrá rescate aunque se juega que no haya rescate es decir se está jugando con que esa bajada de la prima de riesgo permita un respiro aunque sea tan solo para eso es una opinión mía aunque solo sea para negociar unas condiciones más favorables ahora yo creo que después de todo lo que se ha insistido de cómo este verano ha respirado el mercado los inversores estas cosas que al final es gente que pone dinero cómo ha reaccionado si no se pide dirá me siento defraudado y si se siente defraudado volveremos a lo mismo con unas condiciones peores el camino ha llevado ahí hagámoslo de la manera más rápida más conveniente y que sea menos dolorosa para los ciudadanos y para todos Pedro ¿habrá rescate o no habrá rescate? Yo creo que yo creo que sí realmente lo de ayer fue una cortina de humo para ganar tiempo y no comprometerse políticamente con ello lo habrá problema es es el rescate la solución de un país con 5 millones de paraos es decir el problema son los bancos y son las finanzas realmente no es la sociedad española la que está ahora mismo hundida en un proceso en que solo las familias lo están salvando y es absolutamente impensable que no haya una rebelión con estas situaciones y un hombre de estado y un presidente ¿cree que es el rescate financiero hacendístico solo lo importante? Marta ¿habrá o no habrá? Bueno pues queríamos ver la respuesta y además fueron los titubeos bastante significativos del presidente y nadie quiere el rescate veremos a ver qué es lo que decide finalmente el gobierno del partido popular que lo que hace es ganar tiempo para ver si con el paso del tiempo las cosas se van solucionando por sí solas y mientras quienes sufren esta situación son las multitud de familias que tienen que hacer frente cada día a nuevos anuncios de recortes en educación en sanidad en servicios sociales me estás mirando y quieres que estamos ya fuera simplemente Arantxa ¿sí o no? ahora rescate es una opinión personal también me puede equivocar pero yo creo que sí por el sencillo motivo de que lo que alegaba ayer Mariano Rajoy de que actualmente la economía española se está comportando mejor está mejorando efectivamente yo creo que la bajada de la prima de riesgo es simplemente porque el resto de economías piensan que España va a ser rescatada y por lo tanto le dan un plus de confianza que no ganamos nosotros de forma autónoma pues veremos a ver si es cierto muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado esta tarde os voy a pedir que os quedéis porque tenemos un menú muy sabroso para esta tarde Miriam ¿qué tal vais? yo aquí metiendo ya el hocico como se suele decir porque huele que alimenta ya está casi terminado Jesús está casi sí sí ahora lo que vamos a hacer bueno hemos puesto un poquito de vino blanco y el caldo que eso le da verdad un olor y un aroma tremendo claro y luego mira mira como queda la salsa espesita eso es nos gusta que quede caldosa y ahora ya para terminarlo vamos a hacer un majado con ajo perejil y un poquito más de vino blanco y ahora sería no hechas mucho a ver si luego nos vamos a poner piripis o no no de vino blanco un poquillito vino blanco un poquito le va bien coñac también le podríamos poner un poquito de coñac y con esto ya sería el punto final prácticamente unos 15 o 20 minutitos más y tendríamos hecho luego lo vamos a ver y yo antes quería mostrarles porque es que teníamos aquí a Lucía perdonen que les dé la espalda pero es que si no no sabemos cómo ponerlo que es la hija de Chuchi y yo le decía pero bueno que entre con nosotros porque todavía no es cofrade pero seguro que a Lucía le gustaría serlo o no y cuando la vamos a dejar le voy a preguntar a ti no querías ser padre me vamos a decir que sí al presidente cuando va a poder Lucía ser cofrade de esta cofradía pues cuando tenga los honores de apreciar los los productos de la tierra que ya está en ello ah claro porque además es buena cocinera Lucía sí bueno ya está haciendo sus pinitos ¿tú qué sabes cocinar? la ensalada la ensalada a ver ¿y cómo se hace una ensalada? lleva mezclun cecina y aceite de miel y esa no es una ensalada cualquiera esa ensalada es de Lucía ensalada Lucía bueno pues hay que hacerla entonces cofrade a ti que alimento de Castilla y León y escúchame bien de Castilla y León es el que más te gusta el lechazo el lechazo Lucía ha salido lista ha salido lista se estaba haciendo hoy más amigo todavía de Jesús porque ya se conocían pero hoy sobre todo más le ha hecho una foto y se la he mandado ya por teléfono así que y Lucía hoy decía bueno voy a acercarme y la publicidad verdad venía asomaba y estás aprendiendo tú mucho ¿lechazo lo sabes hacer también o no? bueno bueno oye cofrade de honor sí que la podemos hacer ¿no? tendrá que ganárselo la queda de un poquito todavía poquito a poco poquito a poco ¿no? bueno pues os voy a dejar yo aquí pero no os vayáis que os tengo yo controlados no os vayáis y vamos porque yo tengo todavía ganas de música ganas de actuación y chicos por cierto lo habéis hecho estupendamente que os he escuchado yo y me habéis asombrado porque yo no sabía que había tan buena mezcla entre las dulzainas y el acordeón yo decía bueno si han surgido ahora el grupo es por algo claro esto todavía no existía así que habéis hecho bien en comenzar con este grupo os dejamos y ahora sí y ahora el zangano ahora sí que tiene bien colocada la hoja venga venga vamos a por ello aplausos 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 y vamos ya con una de las reporteras más viajeras sigue buscando un lugar donde vivir en Castilla y León Blanca fraile buenas tardes muy buenas tardes a todos muy buenas tardes esta vez bueno tú sabes que en Castilla y León tenemos un refranero fantástico ya de hecho se dice eso del refrán castellano ¿cómo es ese de pequeño pero? matón eso es pequeño pero matón pues esa es una buena descripción para el pueblo al que digamoslo así nos mudamos hoy ¿y cuál es? está en Zamora y se llama Manganeses de la Lampreana Manganeses de la Lampreana un lugar donde vivir soy Juan Carlos Bueno alcalde de Manganeses de la Lampreana un pueblo pequeño dentro de la provincia de Zamora dentro de las lagunas de Villa Fáfila Manganeses es el pueblo y la Lampreana el apellido es porque en esta zona había muchas Lampreas tenemos una población de 490 habitantes con un anejo que es Diego del Camino tenemos médico todos los días de la semana farmacia tenemos dos tiendas peluquería la unidad veterinaria dos asociaciones una cultura y otra de jubilados y tenéis cine porque aquí estoy leyendo Cinema Los Ángeles sí antiguamente había dos cines pero bueno ahora era una propiedad privada y se han mantenido la fachada y se han convertido en viviendas privadas y casi mejor que yo en cuanto a los servicios y en la actividad que tenemos el día a día en Manganeses de la Lampreana casi mejor que os lo cuenten mis vecinos que serán los que más realistas y más del día a día os lo contará muy bien la verdad muy tranquilitos muy bien las necesidades normales las tenemos bien resulta a mí me encanta mi pueblo es de las cosas que más me gustan me quieren llevar para Barcelona y no quiero ir así por las mañanas nos dedicamos a nuestras casas nuestras cosillas y por las tardes venimos aquí nos reunimos voy a misa también me llamo Santiago Alonso Ferreras soy el párroco de Manganeses de la Lampreana llevo aquí ya sobre 20 años o así había dos iglesias aquí en Manganeses la que llaman la Magdalena que es aún un rayo de una tormenta la destruyó y ya no se levantó y esta es Santa María la Nueva afortunadamente todos los días se celebra la Eucaristía ¿qué ocurre con las procesiones? fuera del Domingo de Ramos y del Domingo de Resurrección las demás salen desde aquí desde el prebisterio hasta la parte de atrás la sacan de rodillas lo mismo que a la entrada vienen desde atrás hasta aquí adelante también vienen de rodillas los cofrades salen todos los de los pasos los que son cofrades los que llevan los signos de la pasión lo mismo que la cruz parroquial fuera ahí la lleva cualquiera vino a hombros de los feligreses de aquí para que no se destruyera la imagen con el traquineo de los carros ahí la distancia que hay de coreces hasta aquí viene a ser unos 30 kilómetros yo me llamo Leonor Torres Pedrillo la asociación de jubilados de mayores ¿y aquí qué hacen? pues mira venimos a jugar las cartas hay días que no hablamos nada de nadie nada cuando hay cosas que vienen a la memoria y eso hasta ahora han venido pero ahora aún no hay dinero pues no hay se pagan mucho por las cartas a veces o porque alguna ha hecho alguna cosa y ya te pones un poco de morro y se acabó aquí venimos mujeres nada ¿y ellos? ¿con el bar? ¡con el bar! ¡las cosas como son! tenemos dos cocineras ole 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 soy Manolita soy cocinera del comedor de manganeses ¿a cuánta gente dan de comer? pues hoy 40 mañana 41 a veces ahora esta olla se nos queda pequeña empezamos con 8 personas y la verdad es que ha tenido vamos un éxito tener 65 años estar jubilados es el requisito aquí hay dos tiendas y nos sirven las dos tiendas del pueblo la panadería nos sirve el pan y las otras dos tiendas pues todo lo que necesitamos pues si queda un duro que quede ahí en el pueblo ¿verdad? ¿cuáles son los platos que más triunfan? ah los de cuchara hija los de cuchara alubias, lentejas, garbanzos de todo comen muy bien la verdad es que sí estos niños nos comen de todo muy bien, muy bien ya sabes dónde estamos para cuando quieran volver ya vendrá algún día a comer no sé si te dejarán no sé si te dejarán tienes que pedir permiso al ayuntamiento primero y después nosotros nos dicen que sí aquí te aceptamos pasan dos minutos de las seis menos veinte de la tarde seguimos en directo de Castilla y León Televisión vamos a ver nos habíamos quedado viendo un lugar donde vivir un municipio especial eso es Manganeses de la Lampreana una localidad a la que no le falta de nada por eso decía que pequeño pero matona el caso es que no es que tengan bueno ese comedor esas calles no es que además son unos artistas en este pueblo soy Raúl y soy el encargado del gimnasio de Manganeses de la Lampreana es una donación de un chico de aquí que cerró un gimnasio en Bilbao y no sabía qué hacer con las máquinas hay gimnasios en Zamora y en la 20 y a uno más más pequeño esto es una maravilla esto no lo hay en ningún lado si funciona hombre dentro de las posibilidades que tiene un pueblo es ser pequeño y gente muy mayor gente de costumbres diría yo limita un poco pero bueno si funciona yo vengo todos los días por la tarde una horita horita y media y como Dios viene gente mayor jubilados madres gente joven gente de los pueblos no hay ningún pueblo de España que tenga estos habitantes seguro intento meto caña a todo el mundo lo que pasa es que hay gente que me hace caso y hay gente que no me hace caso a casa con agujetas al día siguiente la gente no te tiene miedo no dice no, no, no el tipo de ejercicio aquí es distinto de la persona que venga un chico joven no hace lo mismo que una chica ni una chica va a hacer lo mismo joven que una chica de 40 entonces dependiendo de la persona se hace una cosa o se hace otra me llamo Ángeles Campano y soy la presidenta de la asociación cultural las flores de manganeses de la lampreana pretendo que estemos unidas a lo largo del año entonces hacemos varias actividades hacemos un mercado medieval lo que más éxito tiene en nuestro mercado son estas cestas que están hechas de papel necesitamos un equipo como el que tenemos que ahí que es la base principal de las cestas los rulos hacemos bandejas estas son las más modernas porque se hacen con ceras luego este año hemos sacado unos anillos que han tenido mucho éxito con los teclados de los ordenadores este año también hemos sacado unas carteritas hacemos licor en sí pero aquí el más famoso que hacemos es la manzanilla que se suele hacer en invierno para la matanza lleva aguardiente azúcar y manzanilla para combatir el frío para combatir el frío por la mañana cuando la gente está lavando las tripas me llamo y soy la encargada de la biblioteca de manganeses de la amplia tenemos una sección que es de adultos y otra sección de niños películas y los ordenadores que son del telecentro tenemos unos 16 17 mil libros tiempo de invierno la gente viene y acude más ¿qué es lo que más se lee en manganeses? novela buscan sobre todo la gente joven que lee las novedades y el periódico pues viene a verlo personas de jubilados vienen a verlo mucho todos los días imagino que leerán mucho pues sí leo bueno unas temporadas más que otras depende también Clara aparte de hacer todo lo que hemos visto los anillos los pendientes esas bandejas también en esta asociación que se les da bien hacemos bollos de hoja cagadas de gato y hacemos pastas y no las comemos después aquí ¿cómo las ha llamado? una bolita se hace redondo pero eso se hace en la sartén ¿qué es lo que están haciendo ahora? pastas llevan azúcar manteca y huevos y harina jugamos un poquito a la baraja una pastita y así estamos todas pero la tenemos bien montado se llama Merce es una compañera mía de la directiva de la asociación y lleva el grupo de teatro y el coro ¿hay buenos actores? sí es lo que mejor funciona ahora mismo ¿hay buenas voces? no pero bueno unos con otros tiramos bueno que ya lo hemos terminado ya está terminado fíjate que buena pinta tiene justito a tiempo y no nos ha llevado tanto tiempo porque ha sido hoy muy adelantado están hechos en tiempo real no hemos hecho truco hoy no hemos hecho truco nada nada hoy no ha habido truco hoy ha sido bueno vete despacito Jesús vete despacito que vamos a ir poquito a poco que todavía tenemos tiempo hoy mira si nos ha dado de sí nos ha dado tiempo bueno una receta sencilla única y aquí en Castilla y León que además Jesús tiene muchísimo éxito porque este plato es conocido a nivel mundial sí efectivamente hay zonas que lo hacen de una manera o de otra pero bueno yo he dado una receta que suele ser la más generalizada en Castilla y León a ti por lo menos es la que más te gusta a mí es la que más me gusta porque queda muy suave el echazo lo vamos a probar lo vamos a probar faltaría más amigos ¿tenéis ganas de probarlo ya? estamos deseando estamos deseando de hecho les he tenido que decir esperaros esperaros que tenemos que ver el proceso final hemos estado aquí a pie de cañón al lado de Jesús para que no se quede mal para que todo ¿y tú por qué te levantas? siéntate para que veáis que es un gran soy yo también ahora sí para coger sitio ¿verdad? y tenemos que brindar hoy tenemos que brindar con un vino de esos de los nuestros de Castilla y León a ver sí sí sírvelo Jesús para servirlo esto de protocolo ¿hay algo que decir o no? simplemente lo servimos y listo para nosotros para nosotros no hay protocolo en una mesa sí en una mesa ya habría otro protocolo venga repartimos venga José ese para ti empezamos y bueno y los vinos eso que también forma parte de la cofradía ¿verdad? por supuesto es el complemento ideal para no hay vino sin vianda ni vianda sin vino o sea que siempre que se coma algo de estas características hay que juntarlo con un poquito de vino sí 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 el vino es importantísimo ¿verdad? y en buena compañía siempre bueno y nosotros bueno y nosotros mientras recogemos el vasito de vino vamos a aprovechar y lo damos al final porque ya se acaba el programa por si acaso acabamos todos un poco piripis vamos a seguir en el programa nos queda muy poquito tiempo pero es suficiente para Álvaro continuar con más temas con una tertulia y no sé si te gusta nuestro plazo y te vas a apuntar después o no te esperamos aquí oye yo yo os voy a pedir que nos esperéis que nos esperéis a los tres porque no estoy solo me acompaña Conchi Gómez que es la alcaldesa de Villarrín de Campos bienvenida a Vamos a ver y también dar la bienvenida a Manuel Maroto alcalde de la localidad abulense de Abanero muy bien buenas tardes gracias a los dos por participar en este en este foro de alcaldes cada martes y cada jueves invitamos a alcaldes de pequeños municipios de la comunidad a venir a hablarnos de sus problemas gobiernan en dos municipios que destacan uno Abanero por sus buenas comunicaciones está situado en Ávila muy cerquita de la A6 y otro en este caso Villarrín de Campos porque está en un entorno natural inigualable cerca tenemos las lagunas de Villafáfila y bueno la pregunta que les quería hacer a los dos es de qué forma se pueden aprovechar más estos dos recursos uno las comunicaciones y otro el entorno natural pues no lo sé nosotros estamos intentando porque estábamos hablando antes de cómo estaba la situación de la agricultura igual que la de la ganadería en Villarrín ha desaparecido prácticamente hay cinco explotaciones ganaderas y la agricultura todo el mundo sabe las dificultades que tiene entonces desde hace años vamos un poco encaminados al sector turístico tenemos un campo de golf de nueve hoyos que no quizás no hemos sabido o no se ha querido que intentamos potenciar más dentro del entorno natural de las lagunas de Villafáfila entendemos el turismo como el recurso para poblar un pueblo que es me atrevería a decir que fueron solo o han sido tres, cuatro años en los que hemos visto disminuir en más de cien habitantes estamos ahora en 510 y bajando entonces bueno la solución sería para nosotros que potenciar este sector y que tanto Diputación como Junta vieran en el golf en este caso y en las lagunas de Villafáfila pues algo en lo que invertir junto con nosotros para esto Manuel bueno pues yo ya lo puedo decir hasta la saciedad tenemos el mejor pueblo la mejor situación de España prácticamente además lo digo muy alto nosotros tenemos la AP6 la Nacional 6 la 403 la 601 el ferrocarril Madrid-Cirún yo en una hora desde mi pueblo me puedo presentar perfectamente en Madrid Valladolid Segovia Vila Zamora en hora y media con la frontera con Portugal en Salamanca en una hora o sea la situación es maravillosa referente al pueblo por lo mismo que decía mi compañera pues tenemos un problema en la agricultura y la ganadería sabemos que prácticamente pues va uno porque tiende a desaparecer otro porque los hijos no lo pueden llevar otro porque los precios son prácticamente no se puede competir la ganadería se está acabando prácticamente del todo entonces nosotros llevamos yo llevo desde el 2007 regidor de Adanero y mi intención ha sido desde que entré moverme y moverme por intentar sacar un polígono industrial puesto que ha habido unas peticiones bastante interesantes hay unos proyectos muy bonitos muy buenos y estamos locos a ver si la Junta de Castileón de verdad lo tenemos en Ávila a puntito de salir las normas urbanísticas y si eso sale creo que en breve en breve puedo invitaros un día a decir que habéis colaborado todos porque me habéis ayudado empezamos cuando los problemas de la iglesia con Castileón televisión hemos seguido con otra serie de normas siempre intentando que mi pueblo se supiera de él hemos movido todo lo que hemos podido ahora este programa siempre es buenísimo que se hable de un pueblo siempre es buenísimo tener un pueblo y lo único que digo la verdad que a ver si esto sale para adelante y es la solución que tenemos ya no en Adanero porque Adanero al fin y al cabo es un pueblo con 300 y pico habitantes lo que sí que está claro es que estas normas y esta serie de cosas que hay pendientes sería un paso importantísimo para la comarca para Ávila incluso para Castileón por supuesto que es lo que somos nosotros estamos buscando en el programa un lugar donde vivir alcaldesa ¿qué es lo que destacaría de su pueblo de Villarrín de Campos? Villarrín tiene de todo tiene 5 bares en invierno 7 y 8 en verano piscina fábrica de quesos el campo de golf tiene una comercial agrícola tiene báscula tiene no sé hay gente que apuesta de verdad por Villarrín privado iniciativa privada no quiero decir tenemos que tenemos que llamar en estos momentos y tal y como está la situación ya no hablo de los colegios que tenemos un colegio comarcal rural agrupado pero junto con recortes y demás en estos momentos no te sé decir realmente yo vine porque quería hablar de mi pueblo efectivamente pero y creo que si de alguna manera se puede salvar este como como los del entorno vaya a ser por el turismo y y la agricultura dos apuestas a Danero también un lugar para vivir hay cosas importantes ¿no? que ponen valor en la vida no vuelvo a repetir lo mismo es un pueblo que tenemos ha bajado en habitantes mayores pero tengo 30 o 35 niños para un pueblo de 300 habitantes tener 30 niños es una maravilla lo que pasa como digo yo que ahora los niños no votan esperemos que voten en su día y vuelvo igual me reivindico en lo de antes nosotros tenemos unas casas rurales que están muy bien tenemos un mudéjar tenemos una iglesia que se empezó a comenzar a construir en el siglo XIII luego se continuó en el XV y luego en el XVII los condes de Adanero hay un palacio de dichos condes de Adanero hay un frontón muy bonito hecho como se hizo hay el mudéjar que es el único que hay por allí pero bueno yo siempre digo igual si hay un movimiento de vida habrá movimiento para todos y vida para todos Manuel Maroto Conchi Gómez alcaldes de Adanero y de Villarrín de Campos muchísimas gracias por haber venido hoy a Castilla y León Televisión les voy a invitar que se vengan conmigo porque nos va a tocar poner punto y final a este programa de hoy que rico Miriam que rico como huele muy buena pinta y luego la vamos a probar no solo la vamos a oler y también hay vinos para todos también además es que ellos dicen que cantan mucho mejor con nuestro vino les hemos cambiado la botella de agua que yo sé que algunos han bebido algún carajillo antes y me acabo de dar cuenta que cantan mejor con vino del nuestro que con agua y lo vamos a probar nosotros nos vamos a tener que ir despidiendo nos vamos pero con buena música que nos ha gustado ahora cual toca una jota a bailar a bailar a bailar que te quiero ver gracias a todos por estar ahí adiós a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!